hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un nuevo capítulo de cabrita crap estamos en el octavo capítulo si no me equivoqué como ven pues me encuentro en lo que sería la granja la primera granja que de que visitamos hace en el segundo capítulo tercer capítulo no me acuerdo y bueno aquí ya me están saludando y me vine de nuevo acá cabritas porque ya lo tenía marcado con un punto o miren cintia la que dice sacerdotisa estás guapa 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 para los que se perdieron el capítulo anterior cabritas en pantalla les va a salir una anotación donde sólo con un clic ustedes pueden irse directamente al vídeo si no lo han visto estoy buscando chicas de a ver a ver a ver tú qué eres tú melisa la granjera vamos a hablar con ella interactuar charlar o interesante te cae bien pues sígueme vamos a ver otra está guapa está guapa de lo largo ojos verdes rubia si es mi tipo como me gusta prospectos para nuestras mujeres porque de si de hecho voy a tener dos si una cuarto aparte y otra en casa no así quiero tener ya saben no uno siempre tiene que tener compañía de la buena esa me gusta también pero triunfo si no hay más mujeres recuerden qué vamos a llevarnos a esta aunque sacerdotisa pero ya sígueme ok cabritas nos vamos a ir ahora a casa ok vendría bien un paseo a las dos quieren venir conmigo tenemos suerte a ver mi casa mi casa para donde está mi casa donde está mi casa aldea mi casa está para para allá porque cabritas nos vamos directamente a casa porque ya no aguantaba estar solo no me gusta estar solo y como les dije pues teníamos que venir por compañía que a la aldea de hecho quiero ver otra aldea porque más o menos yo creo que no debe estar lejos pero eso sería otro día de exploración que ahorita es el día de hoy nos vamos a dedicar a llevar a nuestras mujeres a lo que sería nuestro hogar citó y tengo que comer claro que sí a nuestro hogar y pues y de ahí veremos qué es lo que podemos hacer pero de momento vamos con cabrita creo ir rápidamente a casa antes que anochezca porque no quiero pasar la noche con mis dos mujeres bueno mis posibles mujeres ahora una cosa es conquistar miren estas florecitas me sirven para para decorar o tinturar lana yo que sea así que vamos a aprovechar ya que estamos por aquí o de pronto le regalo a una de ellos vamos a ver cuál es la que acepta un un ramo de flores y que no se interesaba porque de pronto me dice o qué mierda de regalo y yo le digo chingate mal a que vámonos vamos vamos de aquí vamos de aquí tengo que ser una espada tengo que ver estas flores no me gustan estas están feas las que llevo están bonitas a ver vamos a rodear esto o miren ahí hay lava carbón pero nada interesante estas flores rojas también me pueden servir para tinturar lo que será vidrio o yo que sé pero bueno o decoración simplemente así que cada que vea florecillas vamos a irlas recogiendo cabritas espero que se encuentren muy bien yo aquí relajándome en mi minecraft en cabrita craft y la verdad que estamos avanzando chingón estuve viendo vídeos estuve leyendo sus comentarios muchísimas gracias por las sugerencias que toda la gente me da aquí en pantalla voy a poner la sugerencia que me dio un amigo muchísimas gracias y un fuerte abrazo y saludo para ti a todos los que se están ahí pendientes de la serie a los que no están pendientes de la serie pues también muchas gracias nada les iba a decir una patanada pero me planteado y me he puesto a pensar que aquí está quiero coger estas flores nena te voy a golpear bueno ya ok no 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 vamos a coger está bien si tú lo quieres así pues así será estado leyendo sus comentarios estado viendo algunos vídeos de otros youtubers y la verdad que no estoy tan manco para la en comparación otros youtubers sus primeras series sus primeros pasos en minecraft no estoy tan malo no estoy tan malo otra cosa que si traje huesos yo creo que si tengo huesos quiero quiero ver si encuentro los lobos de camino a casa de vuelta a casa quiero ver si encuentro en el camino de venida hacia la aldea pues no encontré absolutamente nada que pasó que pasó que pasó que pasó venga mami venga 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 qué te pasa interactuar charlar lo siento es que no estaba escuchando fuck you interactuar espérate aquella me gusta interactuar regalar y te voy a dar una patata para que comas te parece así que tú eres quien me robó esto a la gente debería decirte no yo no te robé esto en puta madre bien dicen que ningún hay no dije que no quería decir muchas groserías ningún comodidad sale con la bendición de dios y ella dice que el robado las patatas y de hecho creo que si me robé de la aldea las patatas aunque yo que tiene razón tiene razón y estar enojadito un tanto enojadita pues ya saben cómo son las las niñas las mujeres son incomprensibles a veces pero bueno bueno cabritas vamos quiero quiero los tengo huesos si tengo huesos por si acaso en estos biomas de nieve yo creo que podemos encontrar este lo que serían lobos para nuestra quiero hacer una jauría de lobos para mi casita vamos a ver si por aquí subiendo ok espero que les esté gustando la serie cabritas tanto como a mí me gusta grabar y jugar porque mi casa dónde está pues ya no cierto porque a mí me me gusta me gusta y si no me gustaría créanme que no pues no grabaré no subiría al canal de hecho últimamente están habiendo más vídeos de minecraft cosa que la gente de call of duty no está muy contenta que digamos pero me gusta y mientras algo me gusta pues yo lo hago y si ya pues no me gusta o no me no me divierto haciéndolo pues lo paramos verdad pero de momento por qué le salen esas estrellitas está cansada por ahí está mi casa verdad qué le pasa o está enamorado a ver espérate vamos a ver enojado emotivo qué te pasa corazones tiene menos 12 corazones ok tranquila tranquila interactuar vamos a hacer un chistecillo qué significas anda tal ándate un poquito más allá linda groserías no picuritas yo no sé qué quiere entonces me para enfrente me ve con cara de como que si hazme tuya y después como que está hecha la loca pero bueno vamos a coger estas florecillas mientras nos regresamos a casa y de momento hay varias cosas que quiero comentarles como les decía la gente de tranquilos a miren más calabaza será que la cojo yo creo que si tengo en mi casa suficiente calabaza pero si no hay lobos lobillos esta zona debería haber lobos vamos a ir por acá quiero tener mis mis lobitos en casa para también no estar sol y que cuiden a mis chicas mientras yo no estoy si salgo a minar si salgo a trabajar salgo de excursión o simplemente me voy por unos fucking tracks así que de ellos tienen que ser los encargados de cuidar pero de momento no hay ni un lobito globillos vengan qué es eso eso es un lobo eso es una a ver a ver pero ya tenemos uno es uno es un un cerdito por aquí oveja a ver vamos a bajar con cuidado eso es un lobo vamos 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 ya tenemos un lobo aquí están los lobos ok 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 venga uno ya lo domesticamos perfecto muy bien por acá hay otro por acá hay otro ok tiene no qué bonita cosita hoy qué lindo venga uno dos tres cuatro ya perfecto tenemos dos cuantos más hay aquí acá abajo hay dos más tenemos dos tenemos dos más perfecto tenga ok y para ti hoy qué lindos ya tenemos con estos cuatro estoy más que complacido que bien cabritos gracias bien 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 obtenemos lo que queremos de poquito a poco pero tenemos ojalá no les pase nada vamos a ir con cuidado vengan por aquí muchachos despacio oh shit oh shit cuida cuida tranquilidad oh dios mío oh dios mío oh dios mío oh dios mío tranquilos no quiero que nadie se haga daño venga para acá venga para acá venga para acá vamos a bajar con cuidado con cuidadito con cuidadito con cuidadito por aquí por aquí perfecto 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 no quiero que se hagan daño está acá hola despacio cabrones vámonos vámonos a la casa que está cayendo ya la noche ahora sí córrenle chicas y mis lobillos que vamos a bautizarles de hecho no tengo creo que para ponerles nombre esas etiquetas no sé si se pueden craftear que dice milisa no se transportará esta noche a casa síganme síganme chicas síganme 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 que ya llegamos a casa vamos corran 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 que va a anochecer y voy con mi jauría de lobos y dos chicas y no me gustaría que les pase nada vamos 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 a la casa bien cabritas cuidado por aquí perfecto otra cosa importante que nos va a tocar hacer en el capítulo de hoy ya que traemos pues los lobos tenemos lo que serían pues también nuestras futuras esposas porque ya les dije que quiero tener dos sí señores porque ya saben o sea dos es más que una al menos eso dicen aunque en la vida real no se pueda aquí en el minecraft yo sí creo que voy a poder pero bueno este qué les iba a decir también el día de hoy necesito hacer varias cosas no todas el día de hoy por supuesto maldito hipo pero entre mis planes está hacer varias cositas con reston con pistones adhesivos y necesito una granja de de slide corran 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 creeper 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 corre 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 oh por dios corre 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 perfecto 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 vámonos a la mierda una rata uy como odio a las ratas creeper por ahí arañas corran muchachos corran corran que llegamos a casa ya estamos cerca estamos cerca estamos cerca ahí estamos ahí estamos ahí estamos arquero creeper vamos a tener que rodearlos por acá vamos venga 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 no pasa nada no pasa a la mierda a la mierda a la mierda no 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 por favor por favor mis mujeres no mis lobillos no vengan muy bien vengan venga vamos díganme que me están siguiendo bien son muy inteligentes ellas eh me gusta me gusta a ver vamos por acá todos vivos sí sí las mujeres al menos sí vamos 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 ya ya llegamos a casa ya llegamos a casa bueno un zombie no me preocupa tanto los creepers son los que sí me preocupan venga 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 vamos 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 a la mierda a la mierda a la mierda a la miércoles venga 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 vamos 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí en el establo en el establo todos 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 adentro todos adentro tengo que salvar a mis mujeres y a mis canes Entra, entra, entren chicas Entren todos, entren todos Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Cerramos Uff, uff, uff ¿Todos están bien? ¿Son cuatro? Perfecto, a ver, ustedes aquí Aquí, aquí Hazlo bien Vete, aquí, aquí Venga pa' acá chicas Venga pa' acá, venga pa' acá A ver, usted también, espéreme aquí, espéreme aquí Espéreme aquí Usted, esperar aquí Marcar como casa Esperar aquí, y marcar como casa Perfecto Uy, Dios, tuvo cerca, eh Tuvo cerca, de hecho vamos a dormir Aquí mismo, porque no quiero Sorpresas, así que A dormir se ha dicho, carajo Este, y como les decía señores, necesito Hacer varias cositas, necesito Mucho slime Y pues para eso A ver, vamos a dejarlos todas aquí Todos aquí, bien cuidados, a ver, ustedes Puntos, ¿qué hacen aquí? A ver, espéreme, espéreme, espéreme Sáquese, sáquese, sáquese Sáquese, sáquese Sáquese de aquí Uh, ven acá, ven para acá Ven para acá Uy, uy, araña pendeja Ok Ustedes para adentro Que nadie les ha llamado Vase para adentro Bueno, ¿qué hacen ahí? Me las cuidan bien Ok, eh, como les decía Voy a necesitar pistones Y pegajosos O adhesivos Y miren, ahí estoy haciendo ya Pues lo que serían Las bases para mi casa Yo sé que no entienden nada Pero tranquilos Que eso se va a ver chingón Más adelante Así que voy a irme Ya tengo En pantalla Les voy a poner una imagen De los chums Algo así Estuve investigando Cosillas por ahí A ver, yo voy a dejar Cosas aquí Voy a dejar de momento Esta cama Este trigo Esto por aquí Esto por aquí Todo esto que no me sirve Madera por aquí también Esto que es arena Tengo antorchas Tengo que hacer antorchas Tengo palos Estas florecillas A ver, esto vamos a botar A ver, ¿qué más? Voy a tener Puedo botar de aquí Que no me sirve Que no me sirve Que no me sirve Pues yo creo que esto De momento Vamos a guardar estas florecitas Que de pronto nos pueden servir Más adelante Antorchas las tengo Esto por aquí Esto tampoco me sirve La arena La tierra me la voy a llevar Por si acaso Esto tampoco me sirve ¿Y esto qué es? Ah, de una Ah, no me interesa De una serpiente La cubeta Esto para hacer Tengo palos Me voy a hacer picos De iron A ver, vamos a ver Mis cosas acá Necesitamos hacer algunas cosas Entonces voy a hacer Una mina de experiencia El día de hoy Cabritas también De lo que serían slimes Ya tengo el sitio fijado Porque si no Que hueva hacerlo Pero la construcción La voy a hacer en vivo Con ustedes Pero ya tengo Los chunes Y como les dije Voy a poner una imagen En pantalla Para que vean Están investigando Un poquito de esa situación Cómo se hace Ay, qué es Me mareé Y a ver Dónde tengo Vamos a hacernos Una espada Y una pala Y una pala Los picos Perfecto Vamos con los picos Primero Uno Y dos Perfecto Tenemos los picos Tenemos los piquillos Vamos con la pala Tenemos la pala Y vamos con la espada Ok Ok Qué más me faltaría Tengo Hachas Y tengo Picos Yo creo que nada más Nada más cabritas Nos vamos Nos vamos Entonces La encontré Por suerte No está muy lejos Está cerca a casa Y estas minas de slime Lo que te hacen es Darte Aparte de experiencia Te dan el slime Que yo necesito bastante Para hacer lo que les dije Porque tengo pensado Hacer cosas con reston Con pistones Así soy yo Soy un truchas Automáticamente Mi primera serie Y ya pienso en grande Ah no sé si vieron Cómo quedó No sé si vieron Cómo queda esto Pero miren Les puse de escalera Por debajo Aquí miren Y quedó muy bien No sé si voy a poner Video tinturado de negro Ahí necesito tinta negra Y voy a hacer Varias cositas Por ejemplo Para los pollos Aquí como me queda Este espacio hueco Para eso es lo que También necesito Los pistones Voy a hacer granjas Automáticas y cosas No sé No sé qué les parecen Las ideas O no las hacemos automáticas Y las dejamos así Háganmelo saber En la caja de comentarios Cabritas ¿Cuánto vamos? 15 minutos 16 minutos De video Vamos a ver Avanzando rápidamente Me está gustando Cómo está quedando El capítulo de hoy Y espérenme un rato A ver aquí Tengo que ir por mi cuaderno Donde tengo anotadas mis cosas Un segundito cabritas Ok Ok perfecto Aquí tengo Cómo tenía que hacer Para que no Pasar tiempo Porque esto hay que prepararlo Porque esto hay que prepararlo Cabritas Esto hay que hacerlo Como Dios manda Pero ahora si encuentro La hoja donde anoté Sería el éxito Por Dios Díganme que lo tengo anotado A ver Para grabar Estos son los otros Estos son los chums Ok Donde pues Por lo general Se generan los slimes Y otro era aquí Oh maldita sea Otro era aquí ¿Verdad? Mi hoja Mi hoja Dios mío ¿Cómo no voy a guardar eso Como tesoro? Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No No hay Ok cabritas Ok cabritas A ver Aquí van a ver Un pequeño corte Mientras busco mi hoja Porque ahí ya tenía Todo hecho Si no va a ser Esto un desmadre Y enseguida volvemos Ok Listo cabritas Ya encontré Por fin mi hoja Y ahora si Pues vamos a continuar Tengo de hecho Una cubetita Y vamos a bajar Vamos a bajar Tenemos que bajar Hasta lo más Fuck you Puta madre Oh dios Oh dios 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 Tu cama no existe O está bloqueada A la Fuck you Puta madre No No me jodas A ver ¿Dónde está mi casa? Puta madre Me cago Me cago Dije que no iba A decir groserías Pero vayasen A la casa De Marlene Todos juntos Maldito Mouse me troleó No puse la cubeta O soy tan pendejo Que primero Me lancé Y después Quise poner la cubeta No puede ser ¿Dónde mierda estoy? Jesús No puede ser A ver Mi casa dice 1800 1500 metros En serio Bueno 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 Está bien Está bien Está bien Ok Tenemos que llegar A la casa Puta madre ¿Cómo? O sea Mi fucking cama ¿Qué pasó? La llevaba conmigo Creo ¿No? No me acuerdo Bueno ¿Qué pasó con mi cama? Y no sé No sé por qué Reparecía ahí Pues Vayan a saber Ustedes Cabritas Pero bueno Vamos a regresar A casa Qué muerte Para estúpida No sé Yo fui el pendejo Que primero Me lancé Y después Quise poner el agua Ay Jesús Bueno Son cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Viajes del oficio Como dicen por ahí Suerte que es de día Vamos Vamos Corre 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 Tenemos que llegar rápido A la casa De hecho De hecho Creo que Si Si Está lejos Está lejos Cabritas Bueno En este Largo viaje De regreso a casa Lo que les voy a comentar Es que Se viene la beta De Call of Duty Black Ops 3 Y pues Creo Creo que por fin Si lo voy a poder jugar Todo depende Bueno Cuando Vean este video Yo creo que ya habrá salido Porque estoy grabando Hoy día lunes Y pues no sé Pero Ah no Miren De hecho Ahí está ya mi casa Es mi casa Si 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 no hemos estado tan lejos A huevo A huevo A huevo Tengo que ir por otra cubeta Y tengo que ir por Para poder bajar Díganme que tengo Ahí están mis cosas ¿Verdad? No no Si 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 Ahí están mis cosas Tranquilo Voy por otra cubeta No sé si tengo hechas Las cubetas Que suerte Que no he estado tan lejos De la casa Vamos a ir por la cubeta Y bajamos Es que fue un pendejo Primero me lanzo Y después quiero poner El agua Así soy yo Sin más Y como les decía Pues hoy día lunes Que estoy grabando Ya faltan dos o tres días Para que salga la beta Y ojalá la pueda tener Y la pueda jugar Vamos a ver Si por aquí no hay cubeta Aquí no hay nada Tampoco Aquí sí Ok Vamos con esto De momentito Y pues Quiero jugarla Quiero jugar la beta Van a ver videitos Si es que se puede subir Y no hay Copyright Ni las mamadas Pues van a ver videitos En el canal Ya les voy diciendo A la gente Que sigue mi canal Por Call of Duty Pues no crean No puede ser No puede ser Sube 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 No puede ser 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 Ya voy Ya voy Ya voy No, 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 no Dios, o sea, solo a mí se me ocurre hacer este tipo de ¿Qué así? ¿Aquí se quedó el agua? No me lo creo, puta madre No me lo creo No me lo creo ¿Y por qué no sigue bajando? Ay, Dios mío Me cago en... ¿Y ahora? Oh, Dios No puede ser esto, cabritas ¿Por qué me pasa este tipo de cosas a mí? Me lo voy a jugar Y si muero, muero, pues ya No veo absolutamente nada No tengo nada Nada, nada, de nada Puta madre, soy un pendejo Ok, 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 vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, truquillo para, venga, 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 vamos a subir esto, ay, maldita, todo se complica por, por hacer las cosas disque pro, yo, según yo, soy un pinche pro, pero nada, sube, 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 Es que está bien profundo la mamada ahí Por suerte Mis cosas estaban ahí todo Ah no, pero, ah no, si tengo un cubo vacío Tranquilidad cabritas Tranquilidad, tengan un poquito de paciencia Yo lo sé, yo lo sé Que esto les cabrea, porque dicen ¿Por qué eres tan malo, pícolis? Pues ya ven Así soy yo Vamos, 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 ya falta poco Ya falta poco, ya falta poco Ay Dios mío, como les decía Pues se viene el Black Ops 3 La verdad que lo espero con ansias Hace mucho tiempo que no espero un juego con Con tanta No sé, con tantas ganas, porque la verdad Los últimos Call of Duty no han sido de mi De mi agrado en lo personal Despacio, despacio Despacio Despacio, ok Ok, ok, perfecto Ok Ok Estamos aquí cabritas Ahora, según mis cálculos Según mis mapas Tenemos que ir a la coordenada Avanzar hasta la coordenada Déjenme ver Sería En Z 528 Y en X 144 Ok Así que vamos a picar Antes de Ah, miren aquí hay ¿Cómo se llama esto? El resto Vamos a hacerlo de 3 bloques Porque la granja que necesitamos Es de 3 bloques, ok 3 bloques de alto Así que Déjenme hacer antorchas Antes que nada Tengo carbón Perfecto A ver Vamos a ponernos nuestra armadura De una vez aprovechemos ¿Y dónde están los palitos? Aquí, aquí los tengo Perfecto Ok Perfecto Muy bien Ahora sí Vamos a continuar Venga, venga, venga Venga, picuritas Venga, vamos Que esto es necesario Cabritas Es un tanto cansón Pero tener mi granja de slimes Va a ser importante ¿Cuánto llevo de grabación? Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Entre la mamada Y esto y lo otro Pues Ay Se me ha ido de las manos Pero bueno Así es Así es Así es Cuando uno es noob En un juego Pues Son cosas que tienes que ir haciendo Para aprender ¿Verdad? Ya saben Error Y aprendes Error Y aprendes Mientras más Errores tienes Pues más aprendes En teoría No sé O bueno Mi filosofía No me hagan caso Estoy medio pendejo el día de hoy Bueno Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y como les decía Calabrita Sí Ay Se me acabó mi pico Y el de la moto Comenzó con sus mamadas Espero que no se lo escuche Tan Vamos a ver las coordenadas 144 en X Y en Z 520 528 En Z 528 No Tenemos que seguir avanzando Más Es más Es más Es más Es más Es más Es más Venga 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 Vamos cabritas Que este es un paso importante Aparte de que me va a dar experiencia Los slimes También pues me van a dar Estas bolitas de slime Que me sirve para hacer los pistones pegajosos Cuerdas Etcétera 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 Me va a servir mucho para lo que yo quiero A ver ¿Cómo vamos? Estamos en la 534 No tenemos que seguir avanzando Y estamos bien profundo Que madrazo Me pegué No sé cuántos niveles de experiencia tenía Pero ya creo que tenía mis 28 27 Aquí hay más resto Vamos a poner una antochita por aquí Perfecto Estamos en el 530 530 Nos falta Nos falta Ya nos falta mucho Ok Oh Diamante A huevo A huevo A huevo Escuchan eso 528 Este es el 528 527 No de hecho Tengo que tapar esto Y de ahí Es para acá Cabritas A la mierda A la mierda Escuchan eso Pero bueno Bueno Tenemos diamante por aquí Despacito A ver A ver Voy a coger los de arriba Uy dios mío Miren cuánto diamante Bueno de hecho No es mucho Estamos en la No sé La capa Si no sé cómo verla Pero creo que estamos No sé En acero No sé Estamos en lo más profundo Perfecto 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 Vamos a tapar esto Vamos a tapar esto Vamos a tapar esto Y vamos a tapar esto Ahora tenemos que avanzar para acá Tenemos que avanzar para acá Ay Ay Cuidado Pendejo Te vayas a matar aquí Tengo que tener cuidado Ok Ok Cabritas Vamos bien Hemos encontrado diamantes Morimos como pendejos Pero Bueno Capítulo productivo Dentro de lo que cabe Capítulo muy productivo A ver Perfecto Y tenemos que avanzar acá Hasta la X 128 Y Z 528 Ya X 128 Ahora es en la X De hecho estamos 31 No es mucho No es mucho A ver Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado No quiero morir Estamos en la 130 Un poquito más Vamos a iluminar esta parte En teoría En teoría Aquí hay un chun De slime O sea Como les digo Y les debí haber puesto No sé cuántas veces Voy repitiendo esto En la imagen En pantalla Para que vean 129 Uno más Aquí He estado estudiando Estudiando Instruyéndome No crean que esto Es tan fácil De hecho Les voy a dejar Para que sepan De todo esto Una página En la descripción Del video Si me acuerdo Claro Está acá Ahorita Donde está la información De estos chuns Y cómo verlo Y todo Es fácil La verdad No es tan difícil Que digamos A ver Aquí tendría que estar A ver Avancé así Estoy aquí Estoy aquí 128 En Z 560 Z 560 Así tenemos que avanzar más Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Ahora espero que jale la trampa Porque lo que yo vi Es que Si jalaba Ahora no sé Si me jale a mí Porque si no me jala Pues ya La cagamos No pero si va a salir Si va a salir Cabrita Si va a salir Si va a salir Si va a salir Ok Lo que me gustó Que capítulo Hemos muerto Pero 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 Todo tiene su recompensa En la vida Tenemos a nuestras Dos chicas Mis dos mujeres Tenemos nuestras Perritos Y diamante O sea Si Los capítulos Van a ser así De muerte Y conseguir tantas cosas Pues Bienvenido sea por mí No hay ningún tipo de problema Vamos a ponerlo Otra antrocha por aquí ¿Cuánto les dije? 560 60 60 Tenemos que seguir Tenemos que seguir Venga 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 Y ahora sí Escavar todo lo que está En dentro En la mitad Porque esto tiene que quedar Un cuarto súper grande ¿Cuánto vamos? 555 Falta poco Falta poco Falta poco Falta poco Ok Tengo que tener cuidado No vaya a haber lava Por aquí Se me caga todo ¿Cuánto vamos? 558 Y es 560 Falta poquito Venga 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 cabritas Nos falta poco Escucho lava 560 128 Ok Y ahora En teoría No, no, no Mamen Ahorita 560 128 Ahora es para acá Y en teoría Pues ya debo tener La salida Por donde entramos Ya he hecho el cuadrado ¿Verdad? En teoría A ver Sale aquí Avanzamos así Así Ahora estamos en la Déjenme ver Déjenme ver En mis cálculos 500 Z560 X128 ¿Cómo? A ver X 128 Z528 Ahorita estamos acá X128 Z560 Yo creo que sí Pero bueno Ya creo que tenemos que salir Donde un En En Donde Morí más claro Donde me Me maté Ok Perfecto A veces me desespero No me sé expresar bien Y me da coraja conmigo mismo Y me desespero Lo siento Y por aquí escucho lava Tengo que picar con cuidado Porque no quiero morir Y no quiero perder mis cosas O sea el diamante Es lo que Más me importa Y en teoría Debería aparecer en X 144 Si En teoría Bueno No sé si me están entendiendo Pero yo me entiendo Yo me entiendo Y por suerte Tengo aquí mis planos Todos chafas Pero sirven Sirven Que no los encontraba Puta madre Ok Vamos a poner una torchita Por acá ¿Cuánto estamos? 144 142 Ya falta poco Ya falta poco Ok Ok Si señores Si señores Perfecto 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 Y ahora lo que queda Es quitar todo esto De tierra cabritas Así que Hay que cambiar ¿Cuánto vamos de video? Yo creo que ya se nos pasó Creo que ya se nos pasó Así que Aquí le vamos a dejar cabritas Y en el próximo capítulo Le continuamos esto Voy a avanzar un poquito Nada más Para que no se haga muy cazón O no sé si me quieran ver picar Pero yo creo que no Porque es bastante Lo que tenemos que picar aquí Si encuentro algo Algún mineral importante Como diamante Lo que sea Lo voy a dejar ahí Para que ustedes en cámara Pues vean Lo que sería Vamos a subir De hecho Y ahora como subo Pendejo Bueno Pues así Tengo bastante piedra Así Vamos a subir Vamos a despedir el capítulo En la parte de afuera Con mis chicas Tengo que ir a darles Una vuelta A ver como están También Porque es importante A ver Vamos picuritas Tú puedes Eso Perfecto Muy bien Muy bien Sin hacer sonar el mouse Como loco Perfecto Y cabritas Yo creo un capítulo productivo Espero que les haya gustado Al igual que a mí Si morí estúpidamente Si yo lo sé Yo lo sé Pero conseguimos Lo que queríamos Nuestros objetivos Que yo me había planteado En principio Que era ir Bueno la aldea No es nada difícil Para que nos vamos A los tarugos Conseguir las chicas No es nada difícil Para que nos vamos A los tarugos Los lobos Un tanto difícil Si por A la mierda Uy 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 Miren que no he comido Miren que no he comido Miren que no he comido Dios mio Dios mio Dios mio Dios mio Pendejos Por qué no me avisan Que tengo que comer Me iban a matar de nuevo A ver Vamos a recuperar Un poquito la vida Y como les digo Los lobos Si un tanto difícil Porque No te vayas a botar Zombie pendejo Lo escucho aquí cerquita Lo escucho aquí cerquita Y eso no me gusta Dios Recupérase la vida Recupérase la vida Ni me había dado cuenta Entre estar Trabaja y trabaja Ahí A la mierda Parece que no me han visto Ok Salimos en chinga De aquí Nos vamos a la casa Ahí se ven putos Ok Vamos 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 Perfecto Voy a ver Cómo están mis chicas Y Putos Son Y mi perro Quiero etiquetas También Sáquese de aquí Sáquese Eso Eso Muy bien Buena 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 Vamos a hacer limpieza 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 Sáquese Sáquese la mierda De aquí Están exponiéndome aquí Estos pendejos Y ya va a amanecer De hecho A ver Entren 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 Ay mierda Vamos a cerrar la puerta Bueno aquí me voy a despedir Con mis nuevas chicas Mientras ellas duermen Plácidamente Aquí con todas ellas Ay mierda Ahí Eso Y aquí vamos a sacar La miniatura Cabritas Ok Ya es hora que se despierten A ver Vamos a ponernos un poquito Para acá Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Ahí Espero que les haya gustado El capítulo de cabritas La verdad que fue Muy muy productivo Ya se despertó Ya se despertó Mira vamos a ponernos Al lado de ella Sáquese usted Ahí 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 Perfecto Espero que les haya gustado No se olviden de dejar Sus comentarios Sus sugerencias Si les gustó el video Le pueden dar un like Si no les gustó Pueden hacer lo que les dé la gana Y nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Subtitulado